Hola, estamos en Marsella, un pueblo hermoso, que no lo conoce mucha gente, pero vamos a mostrarlo, es hermoso. Sí, es muy bonito porque tiene las construcciones muy típicas paisas, entonces vamos a mostrárselo los lugares más bonitos de este lugar aquí en Colombia. Y vamos a entrar aquí a la Casa de la Cultura, antes esta era un colegio, pero ahora lo convirtieron en la Casa de la Cultura, donde la gente puede venir a tomar cursos de artes, como música, baile, pintura, tiene una construcción súper antigua, y ya se la creamos súper bien. Gracias por ver el video. Miren esta silla barbería, tan antigua, tan hermosa. Lo más bonito cuando uno visita siempre es la conservación que tiene el lugar, y se nota que este lugar lo han tratado de conservar así como hace muchos años. Y miren esta cámara fotográfica tan antigua. ¡Suscríbete! 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 hermoso se los recomiendo es un pueblo que no es tan conocido seguramente mucho menos de salento finlandia esos pero vale la pena la verdad es a una hora y media de pereira y es una cosa maravillosa y aquí tienen exhibidos reliquias como esta máquina de escribir esta registradora un lugar que no puede faltar su visita aquí en marsella es el jardín botánico es llamado también marsella la ciudad ecológica van a ver las bonitas plantas los aves es maravilloso pagamos cinco mil pesos por los dos en este momento no se va a poder con el recorrer todo en lo que es el jardín pero una parte pues si está abierta porque el resto nos contaron que hubo por el invierno una afectación entonces no lo tienen abierto completamente pero de pronto más adelante lo abren y pues ustedes podrán verlo completamente es necesario conocer este jardín cuando está uno en en marsella o sea los sonidos el verde es algo que de verdad no se puede no hacer e Gracias por ver el video. 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 Regalarnos un like y hasta la próxima. Y recuerden, viajemos más. Si es hermoso, vengan a ese pueblo y suscríbete. Tenemos cosas muy buenas para mostrar. Gracias por ver el video.